Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Dónde ver el partido Santos vs Querétaro de la fecha 16 de la Liga MX? El duelo Santos vs Querétaro tendrá lugar el domingo 23 de abril, para terminar la jornada 16 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. A continuación, todos los detalles sobre el juego que se llevará a cabo en el Estadio Corona en Torreón, Coahuila. El equipo lagunero recibirá a los Gallos Blancos en casa, con el objetivo de garantizar un puesto en la zona de repechaje, ya que una mala combinación de resultados podría desplazarlos del lugar número 12 y, por lo tanto, quedar fuera de la competencia. En cambio, el equipo de Querétaro se ha visto afectado luego del empate sin goles frente a Tigres en el compromiso anterior, lo que provocó su descenso en la tabla de posiciones, llegando al decimotercer puesto. Si bien, Santos es favorito contra los dirigidos por Mauro Gert, pues registran 9 victorias, 2 derrotas y 2 empates en los últimos enfrentamientos. Una derrota para los de Torreón pondría en riesgo el pase a la siguiente ronda. ¿Dónde ver Santos vs Querétaro? El compromiso que cierra la fecha 16 del balompié mexicano el siguiente domingo 23 de abril a las 7 y 5 de la tarde, será transmitido en el servicio de streaming VIX y Gallos Blancos y el repechaje. Matemáticamente, los emplumados son el último lugar en la tabla de cocientes, situación que, en otras circunstancias, habría provocado su descenso a segunda división. Sin embargo, al eliminar tal condición, la escuadra es acreedora a una multa de 80 millones de pesos. Adicionalmente, por los estatutos de la propia Liga MX, aunque escalara a uno de los ocho equipos que juegan la reclasificación para avanzar a la liguilla, no podrá participar en el repechaje. Santos Laguna debe tomar los dos partidos que le quedan por disputar como auténticas finales para confirmar su pase a repesca y escalar tanto como pueda. Su primer obstáculo es el Querétaro, al que recibe este domingo a partir de las 7 y 5. Este rival tiene posibilidades de quedar entre los primeros 12 lugares en zona de repesca, sin embargo, no podrá acceder a ella por cuestiones de reglamento, pero aún así está luchando para sumar puntos. Entonces, Gallos vendrá al corona eliminado, pero eso no significa que no le interesen los tres puntos. Así que Santos no debe subestimarlo, por el contrario.